El diablo y yo firmamos un convenio y le pedí que tú me quieras mucho a cambio de que cuando me muriera iba a entregarle el alma entera pero a pesar de ser tan viejo el diablo se le olvidó el sal con la cabeza porque al quererte me robaste el alma y el pobre diablo se muere de tristeza esta verdad resulta no era mía que nos uniera el diablo vida mía y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocida me había y no podré borrar de mi memoria y no podré borrar de mi memoria que por el diablo conocida gloria y no podré borrar de mi memoria y no podré borrar de mi memoria y no podré borrar de mi memoria Gracias.